Antroposofía. De Antropo, y el GR. Sofa, Sabiduría. 1. F. Conocimiento de la naturaleza humana. 2. Doctrina derivada de la teosofía y fundada a principios del SXX, por Rudolf Steiner, filósofo austríaco. 2. Doctrina derivada de la teosofía y fundada a principios del SXX. 2. Doctrina derivada de la teosofía y fundada a principios del SXX.